Este evento para el Instituto de Altos Estudios y para el Ministerio del Poder Popular para la Salud representa una oportunidad estratégica de participar en un momento histórico en que la nación discute las propuestas para una nueva ley del trabajo que será sancionada el primero de mayo como lo anunció el presidente en meses recientes. Desde el mes de noviembre nos incorporamos junto con diferentes movimientos sociales de mujeres feministas y socialistas y organizaciones diversas para participar en este evento que no solamente para nosotros constituye parte de nuestros eventos académicos anualmente programados sino también y fundamentalmente un marco para la participación ciudadana para convertir esto en un hecho social y en un hecho político que trascienda en los procesos de transformación que se están llevando a cabo en nuestro país. En este segundo encuentro queríamos profundizar un poco más sobre los diversos factores que están asociados a los problemas de salud que con más frecuencia presentan las mujeres. Nos interesa fundamentalmente la situación de las mujeres en el trabajo y el impacto sobre su salud porque es un área que ha sido desconocida y poco estudiada no solamente en Venezuela sino en el mundo. Nosotros organizamos este encuentro para replantear esa situación con seis mesas de trabajo partiendo de la reconceptualización del trabajo en la transición hacia un nuevo modelo de sociedad hacia la sociedad socialista donde se superen la cantidad de desigualdades que se producen y en el mundo del trabajo también impactan esas desigualdades. El encuentro tiene una segunda parte además de estas mesas de trabajo que es un foro público sobre una ley del trabajo con igualdad de género. En este foro público estamos llamando, se hizo una articulación con los movimientos sociales y prácticamente además del sector académico que es el que tradicionalmente está vinculado al trabajo, a la investigación, etc. Están los trabajadores y trabajadoras organizados, tienen mucho que decir y es el hacer un intercambio entre las posiciones de los diferentes sectores que tenemos que ver con el mundo del trabajo. Mi intervención acá en el segundo encuentro Mujer, Trabajo y Salud tiene que ver con presentar los avances y los desafíos que todavía quedan en cuanto a los derechos humanos laborales de las mujeres. Hacer un paseo por los convenios y tratados internacionales que en el tema existen, luego hacer un repaso de la normativa nacional desde nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cómo se concibe el derecho al trabajo, paseando por la Ley Orgánica del Trabajo, la LOPSIMAT y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que también incorpora una normativa de protección al respecto para las mujeres trabajadoras. Es importante hacer reflexión sobre el contenido de la Ley del Trabajo en cuanto a la protección de las trabajadoras y trabajadores dependientes. La Ley Orgánica del Trabajo hace un énfasis en este tipo de trabajadores, en la protección de este tipo de trabajadores y trabajadoras, por lo cual es necesario revisarla porque hay un gran número, una gran masa de trabajadoras no dependientes que quedan por fuera como las agricultoras, las pescadoras, las amas de casa todavía que aunque está consagrado el artículo 88 de la Constitución, su seguridad social y el valor agregado que el trabajo del hogar representa. Las leyes no vienen solas, los derechos no vienen solos, no son dádivas sino que son siempre productos de las luchas de los movimientos sociales y las instituciones tenemos que hacer seguimiento a las propuestas que plantean, estar atentas o ir a los movimientos para poder transformar el Estado y poder apuntar hacia una sociedad mucho más inclusiva. Estoy muy satisfecha por la invitación que se nos hizo a participar en este evento en sus dos espacios, tanto el espacio académico como este espacio dedicado a los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias y especialmente a las organizaciones de mujeres que frente a un hecho histórico que es la presentación el primero de mayo de la propuesta a la Ley Orgánica del Trabajo, han trabajado fuertemente por incorporar un principio a nivel constitucional, a nivel de la nueva legislación que es el principio de igualdad y no discriminación. Creo que esta ley va a tener un buen pie si estas propuestas de las mujeres que han articulado en su propuesta todas las organizaciones que tienen competencia en materia de legislación laboral, ¿verdad? y que permite visibilizar cosas que ninguna de las otras leyes habían tenido presentes, como las condiciones domésticas, con las condiciones del trabajo de las mujeres que están dedicadas solo a la actividad informal, condiciones de las mujeres que se embarazan y luego han sido cercenadas en sus derechos a tener una maternidad compartida y responsable, que las mujeres lleguen a la comisión y la comisión haga oídos de esto e incorpore todas estas peticiones a la legislación, lo cual nos permitirá tener realmente una ley con igualdad, equidad de género y con justicia social. Frente a la interrogante que se plantea hoy de la importancia de la incorporación de la transversalidad del género dentro de las políticas públicas, pienso que es sumamente importante esa incorporación porque nos permite visibilizarnos, nos permite mirarnos dentro de todo lo que ha sido un mapa de olvido, lo que ha sido una historia de exclusión, lo que ha sido una historia de no incorporación de la mujer dentro de las políticas públicas. Por eso todo este movimiento que se está gestando para que nosotras tengamos visibilización en las políticas públicas nos obliga, por supuesto, a pensar en el género como una variable transversal. Hoy, por supuesto, estamos discutiendo la nueva ley orgánica del trabajo y se hace necesario, fundamental y obligatorio que la voz de nosotras las mujeres esté presente dentro de toda esta estructura que va a ser la nueva ley orgánica del trabajo. Para nosotros es un honor, un privilegio participar en el conjunto de organizaciones que promueven este encuentro, el segundo encuentro de Mujer, Salud y Trabajo. La característica fundamental de este encuentro, por supuesto, es la participación de los movimientos sociales organizados desde las bases comunitarias hasta desde las academias. Para nosotros y nosotras, este espacio no es un hecho casual. Primero, es un hecho construido desde el primer encuentro. Pero además, nosotros estamos a punto de cumplir cinco años de la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También cumplimos cinco años de nacionalizada la Cantebé, la nueva Cantebé venezolana, del Estado venezolano, para el pueblo venezolano, desde el pueblo venezolano, que hoy se involucra en la discusión en estos espacios. No es un hecho casual que también estemos cinco años más tarde discutiendo nuestra participación en la propuesta de la nueva ley orgánica del trabajo, que debe tener perspectiva de género, perspectiva de clase y, por supuesto, reivindicación de las etnias. El gobierno nacional, desde hace 13 años, ha realizado una actividad, una política dirigida a las mujeres que no tiene antecedentes en nuestro país y quizá en el continente. Quiero referirme especialmente a la ley sobre la violencia porque, como hemos podido ver, aquí donde estamos señalando los problemas psicosociales, el efecto de algunas acciones negativas sobre la salud de la mujer, podemos ver que todo esto son hechos violentos. Por eso se ha tipificado la violencia laboral, la violencia sexual, la violencia doméstica. Ahora, la constitución bolivariana y la ley nos han reconocido en sus derechos, todas las leyes, pero hay un segundo paso, que es que esas leyes pasen a ser parte de la vida cotidiana de la gente, que la internalicemos. Si las mujeres, si el pueblo no asume la importancia de estas leyes, no las estudia, no las practica, podrían quedarse en el papel. Ahora, las leyes tienen, además de que se promulgan, tienen, además instituciones que las lleven a la práctica, que desarrollen las políticas para practicarla y además tienen presupuesto. Eso no lo veíamos antes en Venezuela. Este segundo encuentro Mujer, Trabajo y Salud, también ha recogido el esfuerzo, el pensamiento, tanto de las trabajadoras en los centros de trabajo, recuerden que el hogar es un centro de trabajo también. Todo eso ha sido recogido y viene hoy a sistematizarse en este gran segundo encuentro Mujer, Trabajo y Salud, para ser presentado, no solo a la ley del trabajo, sino al plan de gobierno. Todo lo que aquí se trabaja hoy va en función de la ley del trabajo y del programa de gobierno del presidente Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!